¡Joder con que os se desenfoque! ¡Hola buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Beca y como veis por el título, hoy os traigo un pequeño bujón en el que además os voy a hablar de algunas librerías de segunda mano de Madrid. Yo soy de Madrid y soy una loca de los libros de segunda mano y tengo la suerte de vivir en Madrid porque aquí hay bastante librerías de segunda mano, cosa que me hace muy feliz, pero no a mi bolsillo. Así que os voy a hablar de dos librerías a las que fui el otro día y además os voy a enseñar los libros que me compré. El día del preestreno de Ciudades de Papel quedé con Lili y con Marta, que os dejo por aquí sus twitters por si queréis stalkearlas. Quedé un poquito antes para ver algunas librerías que había por ahí por el centro, ya que el cine estaba en la calle Fuencarral y pues vimos algunas librerías que había por allí cercanas. Y fuimos a dos, fuimos primero a Tu Librería y a Book Center. Os voy a hablar de la primera, Tu Librería, que os dejaré por aquí por ejemplo una foto para que veáis qué aspecto tiene. Se llamaba antes Libros Libres, creo que hay dos en Madrid. Os dejaré por aquí abajo si acaso información por si queréis saber más. El caso es que es una librería barra ONG, es más bien una ONG de libros, en las que ellos tienen un montonazo de libros, como veis en la foto que os dejo. Ellos no cobran por un libro como tal, ellos te dan ese libro y tú das dinero, el que tú veas conveniente para ayudarles a tener más libros y a mantenerse obviamente. Es una pasada, te puedes tirar horas allí porque además no los tienen ordenados de ninguna manera, o sea, los tienen clasificados por géneros, pero ahí hay un porrón de libros. Yo me llevé todos estos y no me llevé más porque uno, no teníamos tiempo y dos, tampoco tenía sitio donde llevarlos porque esto ya pesaba un quintal. Uno de los que me llevé fue Como Agua para Chocolate, que además es una de mis actuales lecturas. Ahí, como veis, me queda muy poquito para acabarlo. Es un libro del que había oído bastante hablar, era el favorito de mucha gente y a mí me llamaba mucho la atención la forma en la que estaba escrito y me está súper mega encantando, súper recomendado, pero yo os hablaré de este libro más adelante pues cuando lo acabe porque es que sé que os voy a tener que hablar de él porque va a ser así como necesidad imperiosa. Tenían una zona así como que estaban como todos los clásicos de literatura y estaban divididas por literatura española y literatura extranjera y me llevé esta pequeña recopilación de las narraciones extraordinarias de Ipoe. No sé si están todas, me gustó que estuviera tan vieja, no sé, me gustan los libros viejos. Aún así está súper bien cuidada, solo aquí está un poco como suelta un par de hojas del principio, del índice. Veis que están sueltas, por dentro está perfecto para ser un libro tan viejo porque es una edición de 1969 y la verdad es que eso es bastante viejo. Así que me llevé a Poe, que leí un par de cuentos de él hace un tiempo y a ver si me pongo más con él. Otro libro que me llevé fue La insoportable heredad del ser de Milan Kundera. Es un libro del que había oído hablar creo que a Carlos Carranza y a mí. Me llamaba la atención desde hace bastante tiempo. Lo vi ahí y dije, pues para mí, una semilleta dentro. Esas son las cosas que te encuentras en los libros de segunda mano que tú dices, pues ok. Este libro espero leerlo pronto, me llama mucho, no tengo ni idea de qué va, ni quiero saberlo, así que pues eso, algún día de esto me lo leeré y creo que va a ser pronto. Otro de los que en cuanto vi dije, esto es para mí, porque este libro llevaba deseándolo desde hacía fácilmente 5 o 6 años, porque no lo sé, creo que me lo recomendó mi profesor de filosofía y dije, I need you. Y son los torreglones torcidos de Dios de Torquato, Luca de Tena. Este libro pues sé que eso sí como un thriller psicológico, asesinato, novela negra... No sé, tengo muchas ganas de leerlo. La edición está, como digo, perfecta. La verdad es que los libros que me llevé están impecables. La letra es un poco pequeña porque es una edición de bolsillo que como veis están pesetas. Este libro no voy a decir que lo voy a leer pronto porque no creo que lo haga, pero a lo mejor pues cuando ya se acerque el invierno, así como en octubre, noviembre, ¿qué te apetece? Les duras así como más frioleras, pues a lo mejor lo leo. Y por último me llevé un tochazo que dije, madre mía, ¿cómo se me ocurre llevarme esto cuando todavía me quedan 7 o 8 horas de estar por la calle? Me llevé este libraco de Javier Sierra, El Ángel Perdido, soy muy fan de los libros de Javier Sierra. Este no le tenía, no lo había leído y es un tochazo increíble. No sé por qué le doy un golpe, pero bueno, pero está en perfectas condiciones y eso pues me llevé este tochazo que tengo muchas ganas de leer porque es Javier Sierra y Javier Sierra, pues es así como maravilloso. Una cosa que no os he dicho en esta librería, te ponen un sello en todos los libros para que no se puedan vender, de hecho os lo voy a enseñar... Uy, ay mirad, este libro tiene una dedicatoria. Espero que leyendo esto no te vuelvas más loco de lo que estás ya. Que no tonto, con mucho cariño en Laura, sí, de octubre de 99. ¡Oh, qué cuquismo! Me encantan cuando los libros están en dedicatorias. En fin, que lo que os quería enseñar es el sello este, que no sé si lo veis, que pone, esta es tu librería, los libros ni se compran ni se venden y te ponen la página web. Eso está muy bien porque claro, si no alguien se podría lucrar, lucrar, lucrar de esta ONG de libros y eso no está nada bien. Ya os digo que os dejaré más información de esta librería aquí abajo en la descripción por si os interesa y creo que solo hay en Madrid, no sé si hay más sitios, pero bueno, yo os lo dejo por aquí. Y luego también, que estaba justo al lado de la calle Cuncarral, estaba Book Center, que es una librería que no son libros de segunda mano, pero sí son libros muy, muy, muy baratos, siempre tienen descuento y suelen tener libros porque están descatalogados o que van a descatalogar, o en fin, que los tienen muy baratos. Ahí me llevé dos libros y me llevé una ganga que, oh my god, cuando lo abrí, es que, es que, o sea, es que foderlo y me tiré a por él. Porque es que dije, lo necesito. El caso es que me llevé esto, El círculo de Matt Stamberg y Sarah B. Elfgren. Es un libro del que es poca vez he de hablar y es que este libraco me lo llevé por dos euros, o sea, es que estaba nuevo. Ya lo he leído, lo he leído de estas vacaciones y ya os digo que os voy a hablar de él porque me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego había una zona como con clásicos en unas ediciones de bolsillo y estaban como dos por cinco euros o una cosa así. Y le dije, Lili, cógete uno y yo me cojo otro, por favor, porque ya he visto uno que necesito, así que cógetelo, porque si no, me da algo. Y me cogí La Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Alighieri? Tengo muchas ganas de leer este libro desde que leí Inferno, de Dan Brown. Está basado en una parte de La Divina Comedia de Dante. La letra es así como microscópica, así que puede que tarde mucho en leerlo y lo vaya leyendo poquito a poco porque entre el vocabulario, pues así como del pleistoceno y la letra microscópica, pues como que me va a dar un ataque si lo leo todo del tirón. Pero bueno, tenía muchas ganas de tenerlo y por fin tengo un ejemplar de esto. Bueno, y hasta aquí este mini book haul de estas librerías a las que he ido de segunda mano. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme por aquí en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si queréis leer otros libros y que coño si sois de Madrid, si conocéis estas librerías o si conocéis otra, decidme, yo estoy dispuesta a aceptar ir a librerías de segunda mano porque me encanta. También tenéis aquí abajo mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Dónde está mi papel de abanico? ¡Dónde está mi papel de abanico! ¡Dónde está mi papel de abanico! ¡Dónde está mi papel de abanico!